Otra vez Fue tu orgullo que me hizo llorar Donde estaba tantas veces Que me hiere sin razón Y yo loco por tu beso Siempre te doy mi perdón Solo sé Y esta vez no te voy a rogar Si tú no quieres quererme Si no te puedo lograr Trataré de recitarme A tenerte que olvidar Ya no voy a regresar Vuelve a hacer yo tanto mal Aquí dentro de mi pecho Aunque sé que sufriré Sé que también lloraré Porque todavía te quiero Y aunque mi vida Sin ti para mí se acabe Ya no voy a regresarme Aunque me hagan tanta falta Solo sé Y esta vez no te voy a rogar Si tú no puedes quererme Si no te puedo lograr Trataré de recitarme Trataré de recitarme A tenerte que olvidar Ya no voy a regresar Pues me has hecho tanto mal Aquí dentro de mi pecho Aquí dentro de mi pecho Y aunque sé que sufriré Sé que también lloraré Porque todavía te quiero Y aunque mi vida Sin ti para mí se acabe Ya no volveré a buscarte Aunque me hagan tanta falta No la seize No la念 No te quiero Ya no se repondría Así no me traigo Eso es increíble No te quiero